Señores, pero esto es increíble, miren, 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 esta columna, esa casa del palo de luz, ellos la cogieron de columna del palo de luz. Ay, Dios mío, pero hoy es... Se va a improvisar. Ya. ¡Ahora, yo! Radio, película, mando 617. Bueno, y ahora nos vamos con un par de noticias ahí de violencia entre parejas. Hombre propina varias puñaladas a su ex pareja en llamas a Monteplata. Fuentes indicaron que un hombre le propinó varias estocadas a su ex pareja en un hecho registrado hace apenas unos minutos. La agredida es la nombrada Zuleika de los Santos, residente en la lomita de los votados del municipio Yamasá, mientras que el agresor no ha sido identificado hasta el momento, pero se dice que es la ex pareja de la joven herida. Y de ahí nos vamos para San Francisco de Macorís, donde en esta ocasión se viró la tortilla. Una mujer fue apresada ayer por haber herido con un arma blanca a su pareja sentimental en el sector San Martín de Porres, Rabo de Chivo, en San Francisco de Macorís. Se trata de... Cris Marlin Amparo López, de 25 años, quien narró que la víctima, José Manuel Vázquez, acudió a su lugar de trabajo con fines de maltratarla, por lo que se vio con la necesidad de defenderse. Amparo hirió con un cuchillo en el tórax y en una pierna y en la región occipital a Vázquez durante el incidente. La fémina también fue golpeada por el hombre, informó la Policía Nacional. La detenida afirma que no es la primera vez que es maltratada por Vázquez, que generalmente sucede cuando consume romo. Así que no se están comprendiendo las parejas. Lo mantendremos informados. Hasta la próxima. Para los que se quieran aportar su boronita aquí, para ayudar a seguir creciendo el canal de Bien Adentro. Esto no es obligado. Si usted puede, vean cómo es. Primero, váyanse a Google, pongan Patreon. Cuando les salga la vainita de ese Patreon, déjenle ahí a la vainita azul, eso le dice Patreon. Después, buscan ahí en esa vaina y le ponen bien adentro. Después le ponen bien adentro, que ustedes ven que les sale la vaina mía de bien adentro. Le dan ahí a eso. Cuando usted vea ahí que están en el mapa, bien adentro de YouTube, vienen y le dan ahí a ese botoncito rojo. Y ya de ahí para allá, está muy fácil. ¿Qué es lo que hay, mi gente? De bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después, dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Yo quiero darte lenguini En tu pechuga a la parrilla Echemos en un solo plato Túñame con mi morcilla Se abren las piernas de pavo Chau!